¡Venga, plenero, venga! ¡Vamos a formar el batido! ¡Porque llegaron los pleneros a tocar la plena en el tumbador! ¡Porque llegaron los pleneros a tocar la plena en el tumbador! ¡Porque llegaron los pleneros a tocar la plena en el tumbador! ¡Venga, plenero, venga! ¡A tocar la plena en el tumbador! ¡Venga, plenero, venga! ¡Venga, plenero, venga! ¡Porque llegaron los pleneros a tocar la plena en el tumbador! ¡Porque llegaron los pleneros a tocar la plena en el tumbador! ¡Venga, plenero, venga! ¡Venga, plenero, venga! ¡Venga, plenero, venga! el vacío, porque llegaron los pleneros a tocar la pena en el fulgador. Porque llegaron los pleneros a tocar la pena en el fulgador. Porque llegaron los pleneros a tocar la pena en el fulgador. Porque llegaron los pleneros a tocar la pena en el fulgador. Porque llegaron los pleneros a tocar la pena en el fulgador. Hoy se llegan los nombres a los trabantes de Jesús. No, 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 no te equivoques cuando escuches tu valor. Tumba, que te tumba, que te tumba, que te tumba, que te tumba, mi bandera te lo hiciste con tu vestido. Suena el ruido, suena el reglito y también suena el suelo en tu valor. Venga, o te verás, venga, a la gente la imaginó Porque llegaron los pegueros a comprar la prueba en el pundador Porque llegaron los pegueros a comprar la prueba en el pundador Yo aprendí de esos muchachos de Quinto Rigo Y esos te los digo yo Al ritmo del pundador Siempre llevando la clave Siempre llevando el sabor del pundador Venga, se verás, venga, vamos a formar el pundador Porque llegaron los pegueros a comprar la prueba en el pundador Porque llegaron los pegueros a comprar la prueba en el pundador Saludos a todos y bienvenidos a la prueba en el pundador Y vamos a empezar ya que estoy con Juan Lachucu Andrés Cucho, Pérez Camacho Antonio Santos Rafa, El Conteción, El Guadalili Tres Pasito Tres Pasito Ahora sí, bueno Rafa, ¿quién tenemos aquí? Bueno, aquí estamos presentando nuestra función Con los dirigentes de la prueba en 72 Y aquí están todos los muchachos compartiendo conmigo Jocando plegas Y ya tú sabes Ahora mismo Rafa Concepción Tiene el control absoluto del programa Y ahora si vas a ir, avanza Tú mismo, dale, rápido Rafa, 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 Rafa Rafa, Rafa, Rafa Rafa, Rafa, Rafa Abajo, abajo Abajo, arriba Abajo, arriba Rafa, rápido Rafa, rápido Dame el nombre, nombre Nombre, nombre Y lo vea José, José, José ¿Duro? José Fronseca ¿Y el tuyo? César Hernández ¿Y el tuyo? Alberto González Así que vamos a empezar rápido con el programa Porque Rafa no se protiene el control absoluto del programa de hoy Así que vamos para la intro Y comenzamos ¡Un abullo, un abullo, un abullo, un abullo! ¡Un abullo, un abullo, un abullo! ¡Un abullo! Ese es mi cena, esta es cultura Vos persona quiera que yo voy soporürら ¡Ese es mi cena, esta es cultura Vos persona quiera que yo voy sopor duda Rafael González Esta es mi plena, esta es cultura No se quiera que yo baila poco dura Esta es mi plena, esta es cultura No se quiera que yo baila poco dura Esta es mi plena, esta es cultura No se quiera que yo baila poco dura Esta es mi plena, esta es cultura No se quiera que yo baila poco dura No se quiera que yo baila poco dura Esta es mi plena, esta es cultura No se quiera que yo baila poco dura 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 La cocodura La cocodura La cocodura ¡Gracias! 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 Dime si me quiere, dime si me quiere, Dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad. Y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad. Y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime la verdad, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada. Dime si me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me diga nada, y si no me quiere nena, no me dig No me digas nada. No me digas nada. En el balcón de tumbador. No me digas nada. Vamos todos a celebrar. No me digas nada. Y si no me quieres. No me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. Tú sabes que yo te adoro. No me digas nada. Y es que es la pura realidad. No me digas nada. Te compré en un carro nuevo. No me digas nada. Oye, no me digas nada. No me digas nada. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No me digas nada. Para que tú no se chiques. No me digas nada. Con los gigantes de la plena. No me digas nada. Vamos todos a vacilar. No me digas nada. 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 Sigue la clave que está por allá. No me digas nada. Sigue la clave que está por allá. No me digas nada. No me digas, no me digas, no me digas que me quieren No me digas nada Que suenan todos los palmeros ahora No me digas nada Oye, no me digas nada Oye, no me digas nada Oye, no me digas nada No me digas nada. 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 ¡No me digan nada! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Abuela, abuela, vente conmigo a bailar la plena. Abuela, pero que baila, baila, baila sin parar. Baila la plena, te lo digo en mi canta. Abuela, abuela, vente conmigo a bailar la plena. Oye, pero que bailen, bailen a tu manera. Mira cómo mueve la cintura, cómo mueve las cadenas. Abuela, abuela, vente conmigo a bailar la plena. Oye, que cante todo el mundo, que cante la plena. Que cante todo el mundo y que canten a tu manera. Abuela, abuela, vente conmigo a bailar la plena. Oye, pero que suena por aquí, sí, suena por allá. Mira, o sea, cómo baila, te lo digo en mi canta. Abuela, abuela, vente conmigo a bailar la plena. 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 Oye, vente conmigo a bailar la plena. 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 Nadie lo puede evitar, que yo se cueste en cuenta, a mi bandera, bailando bombas, bailando frenas, y yo soy trenero aquí a donde quieras. Llega la frena, pero frena por aquí, pero que si no sea frena buena, te lo digo por allá, que suelen todos los banderos, que aquí yo vine a cantar frena de la huella. Nadie lo puede evitar, que yo se cueste en cuenta, a mi bandera, bailando bombas, bailando frenas, y yo soy trenero aquí a donde quieras. Llega la frena, que yo se cueste en cuenta, a mi bandera, bailando bombas, bailando frenas, y yo soy trenero aquí a donde quieras. Llega la frena, pero frena por aquí, pero frena por aquí, sirvió con caña, bailando bombas, bailando bombas, bailando 연� Silva y creo que suelen todos los banderas. Yo soy penero, penero del corazón, y en ese grito que se canta hoy, yo te quito bienvenido con la canción que dijo en mi vida. Nadie nos puede evitar, si yo siempre fui a mi bandera, yo te amo como pan, cantando plena, y yo soy penero aquí a donde quiera. Yo soy penero, penero de corazón, y en ese grito que se canta hoy, yo te quito bienvenido con la canción que dijo en mi vida. Nadie nos puede evitar, si yo siempre fui a mi bandera, yo te amo como pan, cantando plena, y yo soy penero aquí a donde quiera. Yo te amo como pan, cantando plena, yo te amo como pan, cantando plena, yo te amo como pan, cantando plena, y yo soy penero aquí a donde quiera. Nadie nos puede evitar, si yo siempre fui a mi bandera, cantando plena, cantando plena, y yo soy penero aquí a donde quiera. Nadie nos puede evitar, si yo siempre fui a mi bandera, cantando plena, cantando plena, cantando plena, cantando plena, cantando plena, cantando plena, y yo soy penero aquí a donde quiera. Yo soy penero, penero bueno, por eso le canto al pueblo, pero que nadie nos puede evitar, pero que nadie nos puede evitar, que yo represente mi cultura y mi bandera. Nadie nos puede evitar, que yo represente a mi bandera, cantando plena, cantando plena, y yo soy penero aquí a donde quiera. Para que lo deje, para que la deje, para que vacine a tu mandera, pero que nadie, nadie nos puede evitar, que yo presente mi cultura y mi bandera. Nadie nos puede evitar, si yo siempre fui a mi bandera, cantando plena, cantando plena, y yo soy penero aquí a donde quiera. ¡No, no, no, no! Oye mi coro, te lo digo a mi manera. Nadie, 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 nadie. Nadie lo puede evitar, yo no te presenté a mi bandera. Cantando bomba, cantando plena Si yo soy veneno aquí a donde quiera 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 Si yo soy tegrero, aquí a donde quiera Si yo soy tegrero, aquí a donde quiera Con mi cultura perdida que yo no veo Si yo soy tegrero, aquí a donde quiera Cuando escucho, escucho ese barcero Si yo soy tegrero, aquí a donde quiera Con los gigantes, los gigantes, los gigantes de la plena Si yo soy tegrero, aquí a donde quiera No quiero suerte evitar que yo no veo presente a mi barcerá Quien de los bombas que tengo pena Si yo soy tegrero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo no veo presente a mi barcerá Quien de los bombas que tengo pena Si yo soy tegrero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo no veo presente a mi barcerá Quien de los bombas que tengo pena 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 Amén. ¡Gracias! 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 ¡También tan claro! ¡Cabalino, cabalino caballero! ¡Quién es primero como yo! ¡Quién es primero como yo! ¡También es la duro del pantero! ¡Cambínalo, camínalo! ¡Y la de vos a los sueños! ¡Sigo gozando, mi plena buena! ¡Sigo gozando ya que espero! ¡Irán bailando y vacilando con esta gente! ¡Con todos los huevos, los huevos! ¡Quién es primero como yo! ¡Quién es primero como yo! ¡A la de vos a los sueños! ¡Cambínalo, camínalo! ¡Cambínalo, camínalo, camínalo! ¡Y la de vos a los sueños! ¡Ay, con los barraneros, ya me lo hice! ¡Y los gigantes, yo los quiero! ¡Sigo cantando con rango aquí! ¡Ay, caramba, por mi madre que suene, que ya no puedo! ¡Quién es primero como yo! ¡Ay, suénalo! ¡Quién es primero como yo! ¡Para la duro del pantero! ¡Cambínalo, camínalo, camínalo! ¡Y la de vos a los sueños! ¡Esta ocasión, ay, suplime! ¡Ay, esta ocasión, ay, yo la quiero! ¡A rata, concesión, mi panita del alma! ¡Muchas peticiones, mira, les deseo, les deseo! ¡Quién es primero como yo! ¡Quién es primero como yo! ¡A caramba, duro del pantero! ¡Cambínalo, camínalo! ¡Cambínalo! ¡Cambínalo! ¡Y la de vos a los sueños! ¡Ay, ay, ay, un saludo para Cantera, Villa Pamela y Barrio Obrero! ¡Cambínalo, sigo cantando, mi plena buena! ¡Que suena y mira! ¡Que traigo, yo quiero, yo quiero! ¡Quién es primero como yo! ¡Ay, suénalo! ¡Quién es primero como yo! ¡Ay, suénalo! ¡A caramba, duro del pantero! ¡Cambínalo, camínalo! ¡Cambínalo! ¡Cambínalo, camínalo, camínalo! ¡Cambínalo, camínalo! ¡Cambínalo, camínalo! Ya hay muchas actividades en el panorama cultural, pero desafortunadamente no podemos estar en todas ni todas van a salir en el programa. Así que les recomiendo a todos que me sigan en todas mis redes sociales En Facebook, el nombre igual que el programa Cultura de Miterruño Además, el grupo clásico FJM Foto Cultura Eventos Vigente En Instagram, FJM Foto Y mi canal de YouTube, el cual es FJM Foto Diagonal Video Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, ay, báilala, ay, gózame la pena que vamos a cantar gozada Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Que suenen los panderos, que suenen mirallar Bailame la pena que está buena de verdad, mamá Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Para mi ya, pa' mera, y pa' barrio obrero Y pa' cantera, a todos los quiero Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad El banco de Zumbaador está de gala ya Con Raca Concepción, que vamos a gozar mamá Bailala, 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 pero báilame la pena que está buena de verdad Sigo gozando mi pena que está sabrosa Con los palos de los de los guisa Ay, mira como goza Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala Que esa es la moña, esa es la moña Ahí Ahí Eso, eh ¡Gracias! 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 Son dos temas en la calle, ya que está buena de verdad. Vaya de la guerra, está buena de verdad. Que está buena de verdad, que está buena de verdad. Ahora voy a empinar. Que está buena de verdad. Ay, no voy a parar. Que está buena de verdad. Y yo estoy en la canta. Que está buena de verdad. Esta plena boniteña. Que está buena de verdad. Que la chuta la marizona. Ay, pa' que bailen todas las negras. Y yo negro como yo. La llego en mi corazón. No vale la plena bonita. Que la vacía que esté en la canta. Que está buena de verdad. Llega la trompeta y el trocón. Y esta plena de verdad. Llega la trompeta y el trocón. Llega la trompeta y el trocón. Con suelo chá. Llega. Llega. Mi gente, pa' Rafa y pa' la plena, ¡una bulla! ¡Para Narcón de Zumbago, ¡una bulla! Bueno, no me queda nada más que decirles que Cultura de Mitterruño, tu cronada cultural virtual, te transmite todos los miércoles a las 8 de la noche en el Facebook Periódico Laurel y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube, el cual es FJM Foto Diagonal Video. Recuerden siempre, siempre, siempre apoyar todas nuestras expresiones culturales. Que la pasen bien, buenas tardes o buenas noches y salvagona para todos.